20 handtraps dice, saludos tío pelos al fin, algo que no se el dice Alejandro Casanova, por eso lo estoy grabando, de hecho somos 9 en el torneo, 9 personitas, 8, 8 personitas en el torneo y es el primer duelo de 3, de 3 que va a haber y se me hizo interesante grabar el primer duelo que es Dark Magician frente a Dark Magician y ya de una vez de paso en llevarles a ustedes la victoria de un Dark Magician, es 100% asegurado que el Dark Magician va a ganar, uy que empate empate, no mames, voy a quedar así como payasito pa, Dani Castañón, saluditos mi Dani, ya le dejaron a los magos, van a convocar una especial a la iglesia, iglesia al campo, Navarrete Andrés, saluditos a los Buen Navarrete Andrés, ahí podemos ver el tiempo en la parte de arriba, podemos ver cuánto tiempo están consumiendo para que ellos, para que ellos estén, para que ustedes vayan viendo cuánto tiempo va, porque no hombre, se tardan bien harto, mucho que se tardan, mucho rato que se tardan, un folio pa'l checo que perdió ayer Julián López, no mijo, ese del acto estuvo increíble, después de que vio la repetición checo en el video de YouTube, después de eso, hoy llega Checo diciendo, pude haber ganado, ese duelo era mío, Andy Morrison, saludos a todos, es parte de la morenita, jajajaja, ay, ay, que rico, dice Cesarín, jajaja, ese pinche Cesarín, aquí anda el Cesarín, eh, ahí anda el Cesarín jugando, jugando contra el checo, de hecho le tocó jugar contra el checo al Cesarín, segundo Rivera, por fin veo un duelo parejo, hace normal a la varita del mago, que en italiano se llama, quiéreme mucho, la varita del mago va a buscar, le dicen que sí, que le busque, no hay problema, Saúl Nicasio apenas Facebook me notificó del video, mami, el pinche Facebook está mamando, wey, comparten los diferentes grupos para que Facebook, este, ya, ya, se ponga las pilas en ese pedo, wey, Andy Morrison, ese pinche oso maduro, campeón de campeones, sí, el oso maduro, bueno, eh, salió bueno para los golpes, ese osito maduro lleva dos campeonatos al hilo, así que, vamos a ver cuánto tiempo dura el oso maduro en el campeonato, tío, y el cuñado de Latan, Rubí, está jugando contra el Cesarín, está jugando contra el Cesarín en la mesa 2, van a ser Sol Servan, vamos a ver si hay respuesta de parte del jugador, dice, no, no hay respuesta, Ignacio García, salúdame al Cesarín, Cesarín está lejos de mí, no me alcanza a escuchar, pero sí, hay que quede grabado, saludos al Cesarín de parte de Ignacio García, dice aquí Luis Orrocor, dice, saludos desde Colombia, un folio a los que odian la mina, folio, que casi son todos, mi hijo, eh, casi son todos, van a activar el nombre de verdadero, no mames, esa mamada, ¿de dónde salió? no lo puedo creer, dice, voy a decir un nombre, y si lo agrego, te voy, voy a convocar otro, un dios desde el deck, oh la verga, ¿qué es eso? le acaba de convocar a Slifer, maldita sea, jajajaja, no, mames, ya le sacó un pinche Slifer a la verga, oh su puta madre, ¿qué es eso? pinche Dharma Gishan, está bien loco, güey, ni el pinche, ni el pinche, ni el pinche, ni el pinche Yugimoto, trae esas jugadas, de no mames, saluditos a Irvin Laera, que pide violencia, Paloso Maduro, viene y violentalo tú, maldita sea, Irvin, dale violencia, oh mames, dira nomás, vamos a ver cuántas cartas trae en mano, no alcanzo a ver cuántas cartas trae en mano, pero no mames, qué violencia le está poniendo el jugador, el jugador Jorge contra Lucio, Alex Tellez, qué clase de vuelo es este, no más para que veas, ahí vamos a verla, vamos a contarle la mano, creo que son cinco, va a entrar ataque, le pegan a los magos, le dice a los magos, Simón a los magos, van a ser skill drain, no mames, oh se va a embarrar, se va a embarrar, le van a ser, dos mil ochocientos de los magos, no lo puedo creer, Alberto Fernández, apenas me acaba de avisar Facebook, no mames, y ya lleva diez minutos, maldita sea Facebook, te odio, maldita sea, se embarra, le quedan cinco mil, doscientos puntos de vida a Jorge, siete mil puntos de vida a Lucio, van a ser súper fuerza, le van a ser súper fuerza, le voy a activar efecto de, de la verdura del mago en cementerio, la voy a agregar, me van tributando un mago, Simón, y tributan a Ecclesia, si seguimos en batallita, no mames, ese pinche skill drain, se pasó gacho de verde, y sacan a los magos, magos contra magos, esto se está poniendo cachondo, maldita sea, ni el pinche Yugi, traería esas jugadas, donde está el Guillo, para darles clases, para que vea estas, estos pinches juegos, y estas clases de, de, de Yugi, de cómo se juega el Dharma Yishan, Abitz Hablón, CTM, Facebook, apenas me acabas de avisar, si, van, van a embarrarse, y van a convocar, al Dharma Yishan, y a la, y a la chica, maga oscura, ambos convocan, lo mismo, si no es por ese skill drain, ese pinche Dios, estaría dándole violencia, pura al Dharma Yishan, Abitz Hablón, donde están los Terralementos, maldita sea, siguen en batalla, le pegan, siguen en batalla, se embarran, le ha, le ha limpiado el campo, el Dharma Yishan, jugando muy bien, no lo deja con nada, en campo, van a activar efecto, para robar, le dicen que si, va a robarle, dos, dos cartotas más, cagajo, ese pinche Facebook, no avisa Alejandro Flores, no, 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 y les he estado diciendo, que no avisa, que por favor compartan, para que la banda, como ustedes, no se estén perdiendo, de estos perros duelazos, donde convocan a Slifer, de manera violenta, Sara Blossom, ya llegó Sarita Blossom, hola, madaf**a, saludos, mi Sarita Blossom, no, ya llené, iba a llenar, wey, no más que me quedé, a medias, para acomodar allá, no mames, ese jugador, Darmagician, ya sacó ahora, las almas, sigue en su turno, eh, y esa skill drain, debe de saber, cómo quitársela, es la que le estorba, para seguir haciendo, combinaciones rotas, efecto para convocar, al mago, de parte de las almas, Alejandro Flores, ojalá gane el Darmagician, y eso es lo que le estoy diciendo, desde el inicio, que no llegaste al inicio, por culpa de Facebook, pero, le estoy diciendo, desde el inicio, eh, el torneo, son ocho personas, son, van a ser, este, eh, tres rondas, tres rondas, van a ser tres ronditas, y, este, el primer, el primer duelo, es Darmagician, contra Darmagician, este es el primer duelo, y lo voy a grabar, y lo voy a grabar, porque, por fin, les voy a llevar una victoria, del Darmagician, y ahora imagínate, que empaten, cabrón, no mames, voy a quedar como payasito, tío, lánzate el audio de trapito, Ignacio García Villa, no sé cuál es el audio de trapito, mijo, sí, duelazo, de ladrillos y mezcla, vamos a ver, qué es lo que hace, ahora a Lucio, le dejaron seteado a tres, y le convocaron, ahí un, un ojo, un dragón de Timayus, no lo ojo, el dragón de Timayus, se lo convocaron, buenos combos, de parte del jugador, Darmagician, excelente, van a usar las almas, Sara Blossom, están jugando, con las nuevas cartas, de los dioses, pues esperemos, que sí, Sarita Blossom, porque, ya está un Slifer, en el cementerio, imagínate, donde activen, la pinche trampa, donde le hacen robar, seis, convocar al Slifer, y todavía, te van a agregar, a una, a un renace el monstruo, se va a poner, eso de locos, pinche Slifer, con siete mil, al ataque, va a estar violentando, durísimo, al jugador, al jugador Lucio, Hugo Aguilar, saluditos, en el nido, de las moscas, besote, en el mero nido, de las moscas, mijo, Richard Osorio, saluditos, van a convocar, a la, a la que en italiano, se llama, quíreme mucho, del maguito, a ver, vamos a ver, ahí cuando cae, le hacen, uy, pues de todos modos, ya le hicieron, ya, ya le hicieron, eh, sumo limit, y ya convocó dos, van a agregar el, van a agregar una magia, van, van por la Sol Servan, pero, ya se quitó la skill drain, ya se quitó la skill drain, para poder jugar, van a ir por Sol Servan, van a poner una carta, hasta el tope, van a poner un, un arito del mago, no, se están dando con todo, se están dando con todo, esto es un par de jugadores, efecto para robar, le dice, le dice, le dice, vas a robar dos, dice, oh, le van a activar la carta del mago, le van a activar la carta del, de, no mames, lo que les decía, miren, acaban de activar la carta de Slyfer, van a revivir a Slyfer, van a robar hasta tener seis en mano, le dice, no mames, voy a revivir a Slyfer, llega Slyfer, van a robar hasta tener seis, el jugador ya tiene seis, Lucio ya tiene seis, así que el otro es el que se va a aprovechar, dos, tres, va a robar tres, cuatro, cinco, no mames, wey, robó cinco a la verga, robó cinco, wey, no mames, qué rico, pinche Slyfer y regresa, mira nomás, ese pinche potencial, sal a la verga, ya llegó Slyfer y tiene un chingo de ataque, aproximadamente siete mil, seis mil más o menos, Andy Morrison, ese pinche Slyfer le va a hacer glu 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 glu, y ya no puede convocar el Dharma Yishan de Lucio, no puede traer nada al campo, ya que esa sumo límite lo está restringiendo de manera violenta, saludos de Nicaragua para Josué Castillo, saludos a todo Nicaragua, y le van a dar turno, ya no puede hacer nada, se queda con seis cartas en mano, se va a destruir, zarabloso, en esos pinches cartas de los magos, si se pueden ver, saludos, tío Pechi, Giovanni Romero, saluditos, Alex Tellez, que se arme un Turbo Exodia con, pero ya se vendió luego en la mañana, nos dijiste después de que se vendiera, no, no mames, que buen duelo, que buen duelo estamos viendo, ahora vamos a ver, que va a hacer el jugador Jorge, vamos a ver, vamos a ver, van a activar el efecto de las ilusiones, ilusiones activadas, saludos desde Bolivia, ahí te dejé los dragones, saludos desde Ucrania, y un folio para Putin, Ávila Guillermo, folio, están bombardeando duro en Ucrania, les cayó fuerte el bombardeo, rotísimo, y están todas las noticias, pero pues son cosas, son cosas que nosotros no podemos, no sabemos ni qué onda, Ávila Cablón, apuestas y hombalos a que gana, el Dharma Yishan, hombre mi hijo, y donde terminen empates, Jesús Castillo, saluditos para Dani Castellón, saluditos, saluditos, Miguel Aranda y esa pelea de inválidos, mira nomás, mi hijo, mira nomás, cómo llegan, cómo llegan estos pinches dioses egipcios, al campo de manera violenta, ahí le está enseñando, le dice, ahí te va, ahí te va otro dios, mi hijo, vamos a ver cuántos dioses les va a dejar caer, este ya lleva dos convocados, dos dioses convocados, vamos a ver si le convoca al tercero, normal efectos, la parita del mago va a activar efectos, bendiciones para el de Dracopal de Roberto Gómez, para que no ande brickeando, ya buscan, y yo siento que se va a dejar caer otra vez a la de Leifer, tiene un chingo de mano, ya está, está saboreándose el renace, ahí está, renace el monstruo, Slifer, oh la verga, llega nuevamente Slifer, con seis mil al ataque, no lo puedo creer, seis mil pepes al ataque, le pegan a la varita del mago, no mames, tremendo, tremendo putazo, de la varita, cinco mil cuatrocientos, y si pega, pierde, se acaba el duelo, gana, gana Jorge, no lo puedo creer, ese pinche, dios egipcio, toma por sorpresa a Lucio, Lucio se queda, what the fuck, maldita sea, alcanzó a decir Lucio, ya me de grasa, cerch hidalgo, saluditos a cerch hidalgo, no lo puedo creer, ese pinche dios egipcio, en cuanto llegó Slifer, dijeron, ya me de grasa, Miguel Aranda, que se calmen esos pinches, dar magician, porque les voy a mandar al antidioses, el sicario Aranda, saluditos al sicario Aranda, a ver que día vienes a jugar, maldita sea sicario, buen duelo para variar, Sara Blossom, está entretenido, mi Sara Blossom, ese pinche Slifer, viola varitas, no mames, viola Lucio, el Leifer le dijo a Lucio, ir a ver mijo, te traigo un regalito, y Lucio le dijo, ya me de grasa, tremendo sumidón de mollera, que le dio, Ramón Vázquez, saluditos, dice que buen duelo, maldita sea, no hombre mijo, estamos disfrutando de este duelaxo, duelaxo de parte de los jugadores, Dar Magician, aplausos para el Dar Magician, Juan Madera, eso los vamos a dejar al final, acuérdense que los aplausos, vienen al final, Eric Barrón, te quiero mucho tío, yo también te quiero, mi Eric Barrón, ese Slifer, le sumió hasta las nalgas, Andy Morris, no mames, mames we, pinche Slifer we, desde que lo dejó caer, con la técnica de la, es que mira, hizo la combinación, de el verdadero nombre, y este, la, la Dark Soul, la Magician Soul, no, la, la, la Servan, la Servan, Magician Servan, hizo la combinación, puso una carta hasta el tope del deck, con la Servan, y después se utilizó, el nombre verdadero, dijo el nombre, y al adivinar el nombre, de la carta que venía, logra convocar al Slifer, directamente desde el deck, cabrón, lo convoca desde el deck, y ya tenía la trampa en mano, luego activó la trampa, que lo hizo robar hasta seis cartas, y luego le da, le da el renace al monstruo, todavía, para revivirlo, en el siguiente turno, no, que chulada, que chulada, Ramón Vázquez, Pacquio, a mi compa, Dogi, saluditos, a mi morris, o al mandarle un psicólogo, al pobre de Lucio, que va a quedar, atormentado, con ese dios egipcio, no, mames, pinche dios egipcio, de siete mil de ataque, mi hijo, le dijo, tenga, para que se entretenga, Eric Barrón, hicieron aplaudir al dragón, sí, y sin manos, papi, y sin manos, maldita sea, César Mata, saluditos, al buen César Mata, Miguel y Lain, saluditos, desde, desde Bolivia, desde Bolivia, saluditos, mi Miguel y Lain, van a, a utilizar la técnica, de las fusiones, con el, con el Albas, lanzando a una maga oscura, y al Albas, al cementerio, que hermosa maga de Lucio, que hermosa maga de Lucio, efecto para, descartan, para convocar, parece que se viene dragón, parece que se viene dragón, dice efecto, dice aguantame ahí, le dice, le dice, le dice Jorge aguantame ahí, y dice, bueno si, resuelve, no, no se va a venir dragón, vamos a ver que va a dejar caer ahora, dejó caer a las Haide, llega, el espada de hielo, el verdadero nombre, es Lucia, no digas mamada, Sandy Morrison, ya le parte el deck, va, a colocar, hasta arriba, y efecto de las observan ruedas, bendiciones, bendiciones para el deck, Victor Wall, con Fenix, para que no brique, no mames, pues si ya de por si, el nombre se escucha bien briqueado, mijo, no digas mamada, pero bendiciones, para el deck, para el deck virtual wall, con Fenix, para que no ande briqueando, de Jair Trujillo, siguen lanzando cartas al cementerio, el jugador, ahora va a lanzar un mago, de parte de las almas, vamos a ver ahora que convoca, si convoca, si va a convocar las almas al campo, le dan turno, vamos a ver que hace Jorge, con este combo, que le han presentado, enfrente, le han dejado un, a Ishaide, que no es tan problema, no es tanto problema, me preocupa más, la carta seteada, que está al fondo, me preocupa más, la carta seteada, que está al fondo, que ocupabas mijo, me preocupa mucho más, esta carta seteada, vamos a ver Jorge, que hace, está pensando la mano, está revisando que hacer, le checa, le checa, y normal a la varita, va en busca de algo, vamos a ver, que es lo que va a buscar ahora, parece que es diferente, son decks diferentes, uno con dios egipcios, y otro con fusiones del albas, así que son diferentes, este, técnicas, estrategias, y parece que va ganando, la del dios, pinche dios violento, saludos para Luis Quique, se hizo canon, el Yugi contra la Arcana, de golpe, Simone, de repente, se hizo canon, no nada, no nada, sale, nos vemos, si, mandala al WhatsApp, ahorita te la contestamos, sale, te cuidas, dale, dale, dale una manopla, por todos a ti, dale una manita, no, trae, trae mucha, muchas cosas, que no, no van, le activan campo, Andy Morrison, aguas con los cazadores raros, van en busca de la lápida, no, y fíjate que somos poquitos en el chat, somos 80 en el chat, y no mames, debiéramos de estarlo viendo más, debiéramos de estar compartiendo este video, porque se está poniendo violento, violento, va a entrar en batalla, le pegan a las almas, antes, antes de entrar a la batalla, debería de, no setear todo eso, no sé por qué sentió todo, pero sí, hijo, ya se apagó la cámara, ahorita vamos a recuperar la señal, ahorita recuperamos la señal, ustedes tranquilos, y yo nervioso, ahorita recuperamos la señal, un segundito más, estamos recuperando la señal, vamos a recuperar la señal, este chalán se lo olvidó, ir a achicar la señal, y ya casi la recuperamos, ya estamos, falta poquito, no se vayan, no se vayan, ahí está, ahí está, imagen recuperada, y seguimos, le van a remover una, ya le removieron una, cuando cae el mago oscuro, mándale un CTM, al CTM Orcus, Iván Ronaldo, CTM Orcus, te odio, maldita sea, hay que estar atento, hijo, a eso, eh, se viene, rá desde las sombras, maldita sea, pues no sabemos qué tiene, van a ser lápida, para convocar, van a ser lápida, van a convocar, ahora el mago oscuro, sigue pegando, le dice que Simón, le entran 500, le entran 500, y sigue pegando, lo dejaron con 5000 puntos de vida, Jorge, van a lanzar dos al cementerio, nada más uno, la pura varita al cementerio, tremendo ataque del Eiffel, que hasta se fue la señal, folio para el chalán, Alejandro Flores, Ramón Vázquez, se fueron al reino de las sombras, y cuando volvieron, ya no tenían, ah, caray, Iván Ronaldo, mándale un folio al chalán, por no ponerse las pilas, es que estamos atendiendo al chavo, que quería vender cartas, y no se quería ir al chavo, hasta que no lo atendiera yo, porque quería que le comprara algunas cartas, y no, todo el mundo no traía mucho, saludos a toda la banda, que sigue compartiendo, gracias por compartir, ya que recuerden que Facebook, no nos está avisando, no nos está avisando, sobre los en vivos, oh, se va a venir la última sombra, eh, ya sacaron a Selene, Selenita va a activar efecto, efecto, oh, le van a negar, no lo puedo creer, se la negaron, se venía la última sombra, y le dicen, no mi cielo, aquí no vas a hacer tus mamadas, se queda con 3,500 puntos de vida, después de esto, pero sigue, sigue jugando Jorge, Lucio, Lucio mantiene el control del campo, pero no creo que lo mantenga, por mucho tiempo, o depende de la mano que tenga Jorge, para, para dar la vuelta a este pedo, eh, van, van a activar, la preparación de ritos, van en busca de la ilusión, que es lo más seguro, ya que en este deck, pues no juegan otro, otro pinche ritual, que no sea ese, viene a haber duelos, no dos maestros de las obras, Leonel Herrera, Leon Herrera, saluditos a Leonel Herrera, no, mira que, están dando un buen duelo, eh, muy pero muy buen duelo, el jugador, Jorge va a activar, efecto de la ilusión del caos, va a lanzar al cementerio algo, no, va, va a agregar algo a la mano, Andy Morrison, glu 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 glu, y hasta el fondo, diciéndole, no mi cielo, se va a poner cachondo, el asunto, porque, parece que Jorge, tiene algo, hay algo, algo pensado, porque no se ha rendido, van a decir el verdadero nombre, no mames, otra vez, le va a caer en el slifer, va a decir el nombre de una carta, y si lo, y si lo adivina, lo agrega a la mano, y si lo agrega a la mano, convoca a un dios desde el eje, no mames, no mames, que roto, está el verdadero nombre, y otra vez, Slyfer al campo, pinche Slyfer, violentando durísimo, al jugador, al jugador, Lucio Dar Magician, y ahí el Trujillo, otra vez se viene, póngale el condón, que se te viene, el dios egipcio, va a convocar especial, no, no, dice, lo puedo convocar especial, lo puedo agregar a la mano, vamos a ver, lo agregó a la mano, efecto de las ilusiones, no lo quiso, no lo quiso convocar, parece que no le convenía, no, no lo convocó, se lo quedó en la mano, lanza al cementerio, vamos a ver, si responde con algo, el jugador, Lucio pide que parta, van a convocar al, al mago oscuro, que va a ser, que va a ser, me intriga, que va a ser, no, no hizo nada, le van a dar turno a Lucio, Lucio va a checar su cementerio, y tiene la oportunidad, ahora Lucio, de clavar a Jorge, y antes de que le bajen, ese dios egipcio, que está peligrosísimo, como es el dios egipcio, van a tener efecto, para intentar, patronar, y le truenan el de atrás, obviamente, no, no, no le afectaba al mago, pero tenían que truenarla, la lápida, para poder, afectarlo, va a entrar a batalla, si le pega ya pierde, si lo toca ya pierde, le dice, porque si, si, ya perdí, ya perdí, por poquito, y le convoca otro pinche slifer, desde el, desde el deck, no, lo puedo creer, ese pinche slifer, está violento papá, está dándole violencia, a Jorge Lucio, añado, Leifer y mi briqueo, Andrés Morrison, en qué momento, activan la villa, cuando bajen al Aluver, mi hijo aguanta, estas son técnicas, del Gillo, Sara Blossom, mañana hacemos videos, sacando a las marintas, y los salamandras, en Master Ruel, ahí tenemos, ocho mil gemitas, para darle violencia, ay no mames, que chingón, esta ese güey, por fin ganará, el Mago Oscuro, que nervios, no, pero mira el tiempo, maldita sea, mira el tiempo, nos quedan cinco minutos, cinco minutos, ven, métetele más, no, con uno es suficiente, esa tex, el verdadero nombre, está rota, está rota, porque no es carta muerta, en este deck, ya que la azul, observan, te la acomoda, bien sabroso, es una buena combinación, Jonathan López, cuánto vale la ilusión del caos, se está costando alrededor de 800 pesos, 40 dólares, más o menos, el problema aquí es encontrarla, ya que está muy difícil de encontrar, vámonos al tercer y último dólar, de este buen, de este buen machacho, que de puños, si se desean suerte, y vámonos a ver, roban cinco cartas, y vamos a ver, quién gana, Dar Magician contra Dar Magician, Jorge contra Lucio, veamos quién, quién de los dos, quién de los dos, da más, más violencia, vamos a ver, qué hace el jugador, Jorge está pensando, lo parece que es el que va a abrir, se puede quedar empate esto, sí, se puede quedar empate este pedo, Jonathan López, saludos al Jonathan López, mira, y mira, está la Sol Servan, va como de una carta al tope, Andy Morrison, todos estos que apostaron, que yo ganaba el Dar Magician, parece que van a quedar como payasos, porque para mí que empatan, dice el Andy Morrison, Vinestrada, deberías de dar más tiempo, tío, pelo, se quedan sin, se quedan sin tiempo, no, mijo, el límite son 40 minutos, y deben de aprender a jugar, alrededor de los 40 minutos, y es que el primer duelo, estuvo increíble, muy, muy bueno el primer duelo, pinche, pinche Slifer, con 100 mil de ataque, le hizo, hizo comada al, a Lucio, van a activar, van a revisar, van a activar, círculo, ya sacó el círculo, el Dar Magician, van a revisar tres, y probablemente se quede con una, verga, no se quedó con ninguna, pues que pasó, si las había acomodado con la, ¿so observan? Para mí que se, mensó el, Jorge, que pasó, maldita sea, van a ir por la preparación de ritos, y, van a ir por la ilusión del caos, van a hacer normal, normal, efecto, dos minutos, creo que dos minutos, son suficientes para entrar a batalla, para que diga batalla, van a hacer círculo, lo mueve de zona, van a hacer, se observan, Sara Blossom, imagínate que tenga los cilindros seteados, ahorita Blossom, no mames, van a ir por el mago, al tope, se está poniendo esto, el tiempo es lo que está poniendo difícil, el César, apoyando al mago oscuro, Andy Morrison, Jorge el dudoso, si wey, la cagó, que mames, activó Sol Cerman, y luego círculo, para que vergas, no añadió nada, activa círculos, y aviento esto a la verga, no mames, dice Iván Ronaldo, saluditos, Miguel Ángel Pérez, ya pégale maldita sea, se le está acabando el tiempo, está pensando en la jugada, todavía no lanza con las pinches almas, no lo puedo creer, maldita sea, mándale un folio Césarín, lanzan a la maga, ahí está el pinche Césarín, viendo el duelo, maldita sea, ojalá que gane el mago, dice que ojalá que gane el mago, van a activar efecto, para convocar especial al dragón, y va a entrar a batalla, no, no, no entró a batalla, va a activar efecto, para hacer fusión, la verga, no mames, ya llegó, ya llegó dragón, maldita sea, va a entrar a batalla, le pega, le pega con dragón, vamos a ver, ya está en batalla, y quedan 20 segundos, le dice que sí, pega con la maga, le dice que están bien, el tiempo, no sé qué jugada hizo, no, ya, esto ya fue, Jorge ha perdido el duelo, van a hacer todavía fusión, le dice, no, ya estuvo, se acaba el duelito, se acaba el duelito, gana Lucio con, con un dragón, se da la mano, ya, ya ganó el Darmagician, por fin, gana el Darmagician, maldita sea, qué diablos hiciste, Jorge, maldita sea, no sé qué hizo, no sé qué diablos hizo, cuando, cuando, cuando activó la Sol Cervan, y luego el círculo, grítale tiempo, ya no es necesidad, de gritarle tiempo, ya se acabó, ya se, ya, ya se acabó el duelo, aplausos para el Jorge, dice, dice, Sarita Bloson, un beso para el Cesarín, va, dale un besito, a la Sarita Bloson, ahí está, para la Sarita Bloson, aplausos para el Cesarín, se achicharó, sí, no mames, Iván Ronaldo, se bricquió, machín, estuvo bueno el duelo, estuvo muy bueno el duelo, bien chavos, espero les haya gustado el cotorreo, recuerden compartir, suscribirse, comentar, y dejar su poderosísimo like, yo los dejo y los veo, en el siguiente video, adiós, gracias,